¡Hey Movistupakishon comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, el segundo de hoy Antes he subido una partidita con el Megacheto de Black Ops 4 y os vengo a traer Bueno, después no tenéis un poquito para la intro Un trozo de partida, luego tendréis otro trozo De partida para hacer la experiencia del vídeo Pero lo importante, evidentemente, del día de hoy No es la partida, ni mucho menos Ni nada en especial referente al juego Sino que, como veis en el título No sé cómo lo habré puesto, Activision me ha mandado una pedazo De caja de la leche que pesa unos 30 kilos Más o menos, así que le ha costado al Repartidor traerla, Activision me envió Una caja de la Deep Web, no esperarás lo que hay Dentro, bueno Por los logos de fuera, yo personalmente Me puedo hacer una idea de lo que trae La caja, más o menos, vale, porque Viene la caja grande y luego viene también una especie De bolsa arriba con más cosas, así que En definitiva, en este vídeo lo que vamos a hacer es Abrirla con vosotros y ver todo Lo que tiene dentro y nada Pues tiene pinta, yo ya me estoy haciendo ilusiones Creo que puede ser lo que yo creo Por cómo suena, por lo que pesa Así que tiene pinta De estar muy guapo el asunto, así que Vamos a abrirla con mi camarita buena No os preocupéis y luego ya despedimos el vídeo Al lío, gente Chan, 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 mirad que puto Mastodonte del averno, o sea Tengo al lado la... este es mi sofá, vale Tengo aquí al lado la caja de zombies Y he puesto mi móvil al lado para comparar El tamaño, para que veáis que la caja de zombies Que ya subimos un vídeo de ella, de la edición coleccionista Que como sabéis tiene luz, tengo cosita adentro Tengo el caldo de dentro Pues es bastante grande, o sea, esto es mi móvil, vale Para que veáis un poco el tamaño de la caja, está bien Pero es que miramos esto y es en plan esto ¿Pero esto qué es? O sea, y esto de arriba qué es? Así que, nada, pues voy a abrirlo, vale Porque creo que puede ser... Creo que por un logo que hay en la caja Nos podemos hacer una idea de qué es más o menos Pero estoy un poco desconcertado Pone que pesa 30 kilos Y sí, es verdad pesa Pero bueno, voy a proceder si os parece, compañeros Vale, señores, pues vamos allá Tengo aquí mis tijeritas Que bueno, con la mano izquierda y mirando a través de la cámara Como que igual la liamos Pero en principio, a ver si con ese corte puedo ver qué es Tiene pinta de ser una bolsa o algo así No sé exactamente por qué Bueno, voy a seguir cortando porque está lleno de celo, como os digo Y no... no sé... No puedo hacer una mierda con una mano A ver qué tal por aquí Ya hemos abierto esto Y viene como una especie de bolsa con algo más Una caja, ¿no? Esto es como una especie de bolsa de fiesta de estas raras Voy a cortar un poco más por aquí Esto de cortar con... Para que se vean con la cámara Con una mano o con la mano izquierda Que soy diestro Es un poco ortopédico Pero bueno, ya hemos hecho aquí un poquito de hueco Efectivamente esto es como una especie de bolsa de fiesta Y viene con más cosas Espérate, espérate, espérate que viene con más cosas A ver, ¿esto qué es? Parece una camiseta, ¿no? De Black Ops 4 Tiene pintar al abrir, ¿eh? Y esto no es la caja grande, ¿vale? Esto es la caja pequeñita esa Pero sí, tiene pintarse una camiseta de Black Ops 4 Acá veremos Viene como una bolsita de estas En plan como de... Como de fiesta ¿Vale? En plan de estas para llevar a eventos o lo que sea Ya me entendéis Y aquí dentro viene algo Que está como acolchado Está como con papel de burbujas Que no sé exactamente qué es Así que voy a sacarlo sin grabar Porque si no me va a costar mucho con una mano Pero vamos a ver exactamente qué es esto Vio al papel de burbujas Ya he hecho un poco de agujero por aquí Así que vamos a ir sacando todo lo que hay aquí dentro Que no sé exactamente qué es, como os digo Vale, es algo de Monster Algo aquí también viene como acolchado O es... no sé No, es del papel sin más Vale No sé exactamente qué es esto Es algo de Monster Parece una especie de mega mochila tocha No lo sé Voy a sacarlo con la mano bien, ¿vale? Pues esta es también una especie de saco de estos de bolsa De... para eventos y fiestas y tal Que tiene dentro cositas Así que voy a ir sacando poco a poco todo lo que hay adentro A ver exactamente qué es esto Esto parece como... Uy Esto será para... ¿Qué es esto? O sea, es como una especie de... Está como en... Es como un plástico, ¿vale? Como silicona Como una especie de banda de silicona De Monster Pero no exactamente para qué vale O sea... Sin más Ahí está, ¿vale? Ahora lo abriré para ver exactamente qué es Por si se me va la olla o lo que sea ¿Vale? Parece un cinturón Pero no es un cinturón Y aquí tiene pinta de ser algo Una especie de... Lo vais a ver... Bueno, desde aquí se ve bien, ¿no? Una especie de termo o algo así Tiene pinta Vamos a bajar esto, por favor ¡Oh, Dios mío! Vale Hay algo más en la mochila abajo, creo Vale Esto lo sacamos ya Esto lo voy a tener que abrir también con la tijera Ahora yo En plan... Porque con una mano ni de broma Y aquí hay más cosas Espérate Vamos a sacar esto de por aquí Esto que es pegatinas, ¿no? Pegatinas a tope Vale, ahí está A tope de pegatinas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí más pegatinas Madre mía ¿Cuántas páginas de pegatinas? ¿Son pegatinas? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas páginas de pegatinas hay aquí? Vale Pues ahí está Madre mía Todas las cosas que vienen Eh... Más ¿Esto qué es? ¿Una camiseta? Creo que es una camiseta Ahora la abrimos también, ¿vale? De Monster, por supuesto Creo que viene la bolsa adentro Es de Monster, seguro Más cosas Esto son... ¿Qué es esto? No tengo... Un mantel, parece No tengo ni idea, Julio Ahora lo abro también Abro todo luego, ¿vale? Y os lo enseño Antes de abrir la caja tocha Abro todo esto ¿Aquí hay calcetines? ¿Son calcetines? Calcetines de... Ah, no es un gorro de Monster Vale, digo, son calcetines No es un gorro Yo no utilizo gorro Pero bueno, ahora para el invierno Puede estar muy chulo Así que mira, pues ahí está Y hay algo más, creo Más pegatinas, seguro Estoy tocando pegatinas Ahí está, más pegatinas No son suficientes pegatinas Queremos más pegatinas Eh... Vale Esto... Esto es un condón Creo... Creo que es un condón Vale No me hagáis mucho caso Pero, a ver A ver si enfoca y lo pone detrás Por favor, enfoca Ah, pues sí Es un condón Tenía pinta, sí A ver Y... Eh... Sí, al final sí que va a ser Una caja de la de Web Espero que no esté usado Capa Eh... Una... Esta para llevar llaves y tal Y cositas para los eventos Y ahora sí que sí No hay nada más, ¿no? Bueno, sí, algo estoy tocando por aquí ¿Esto qué es? ¿Otro condón? No, esto es una... Es un llavero Ahí está, un llavero de Monster Me da miedo meter la mano ya No sé qué me pudo encontrar Esto parece... ¡Hostia! El bolsillo de Doraemon Otro condón, chavales Pues sí Aquí está Y ahora sí, espérate A ver, esto parece, como os digo Que salen más cosas, ¿eh? No, no, ya no sale nada más Creo que está vacío, ¿vale? Vamos a abrir todo lo que estaba en paquetes Y luego vamos con el megamonstruo de la hostia Activision me regala condones Nuevo título del vídeo, señores Bueno, ya he sacado todo más o menos de las bolsas Esto había dicho que era un mantel Pero evidentemente es un pañuelo Lo que pasa es que soy retrasado mental Pero bueno Ahí estáis viendo, ¿vale? El estampado un poco que tiene el pañuelo Es que tengo un poco sitio aquí Con todas las cosas que vienen Este es, como os digo La tira de silicona de Monster, ¿vale? Que no sé exactamente para qué será Pero bueno Tenemos aquí la camiseta Que bueno, tengo un poco Tengo que limpiar Porque tiene un poco de mierda de la caja y tal Esta es la camiseta de Monster, ¿vale? Que está bastante chula Luego tenemos otra por aquí Esta es bastante más típica de Call of Duty, ¿vale? Que está justo al revés Ahí está A ver Con una mano es complicado hacer esto, ¿eh? Pero bueno Ahí está, ¿vale? Camiseta de Call of Duty Black Ops 4 Como estáis viendo Esta es más finita que la otra Y luego Aparte de todo lo demás Del gorro, de los condones, etcétera Está esto, ¿vale? Que no sé exactamente qué es Que venía dentro de la cajita esa Que ya la he sacado Y a ver si se sale Ahí está Y es un Monster especial, ¿no? ¿Está lleno? Sí, está lleno Es un Monster de... A ver qué pone ahí De Lewis Hamilton, creo, ¿no? Porque me ha aparecido Alguna otra vez Sí, es un Monster de Lewis Hamilton Y ahí está, chavales Pues viene además Con alguna cosita aquí Que esto no sé exactamente qué es A ver No sé qué es esto Es como una especie de llave A lo mejor es un abridor O algo raro para los Monsters Pero bueno Ya lo sacaré Y está muy chulo Con el expositor, ¿eh? La edición esta de Hamilton Está chulo, la verdad Todo se ha dicho Lo que pasa es que si enfocas En la cámara mejor Ahí está Vale, pues ahora es turno De, aparte de investigar Un poco cómo está esto De abrir el mastodóntico Que yo, como os digo Me puedo hacer una idea De lo que es Porque pensando lo que pesa Y los logos y todo eso Creo que sé lo que es Seguro que lo habéis alineado vosotros también Así que vamos al lío Pues después de todo Ha llegado la hora de la verdad Y bueno Tiene un hueco aquí para abrir esto Pero vamos Yo creo que nos podemos hacer la idea Que sí, efectivamente De lo que es esto Con una mano Con lo que pesa Ni de broma Pero ni de bromísima Así que la voy a sacar Porque efectivamente Ya habréis acertado que es Yo ya lo sé ¿Vale? Por lo que veo Pues aquí está Efectivamente Señores Me veis a mi reflejado Aquí de cuquillas Soy el puto amo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí tenéis la nevera de monstruos ¿Vale? Que evidentemente la tengo que conectar No está encendida La acabo de sacar de la caja Y os la enseñaré seguramente En un futuro Cuando la ponga Por no sé dónde ponerla Porque esto es un puto mastodonte Y no me va a cagar en ningún sitio Pero bueno Y nada, pues aquí la vemos Así que nada Ahí están todas las demás cosillas Que he ido sacando Con lo cual Creo que toca despedir el vídeo Bueno, si la cámara Ahí está Si la cámara quiere enfocar Guay Vamos a despedir el vídeo, gente Madre mía, que paliza Bueno, señores Pues ya estamos por aquí de vuelta Bueno, de hecho No sé si veis Tengo la nevera por ahí detrás Lo que pasa es que con el corte de cámara Que suelo hacer No sé si se ve Pero bueno No la he puesto todavía, ¿vale? Ya la pondré Porque tengo que ver dónde la pongo Ya que tengo el cuarto muy petado de cosas Y no sé exactamente Me puede caber Porque es bastante grande Yo la verdad es que ya Cuando me lo Cuando me lo era enviado Por, como os digo Como sonaba por el logo de Monster Y todo eso Me voy a hacer la idea Lo que no me esperaba para nada Es lo de la mochila Con tantas cosas En el sentido de condones, tío Activision me envía condones XD Pero bueno Está bastante divertido el vídeo Nos hemos reído un poquito Con algunas cosas que venían dentro La nevera está súper chula Evidentemente le voy a dar uso Y esto viene en parte Pues que como sabéis Monster Tiene este año Vamos a decir Un patrocinio O mejor dicho Activision tiene un patrocinio con Monster En el que como Pues Algunas latas de Monster Las nuevas Porque a lo mejor Donde compréis vosotros Igual también tienen las antiguas De hecho yo tengo aquí una Que he estado tomando antes, ¿vale? Porque sabéis que yo suelo tomar De vez en cuando Y como veis Lo voy a enseñar en cámara Aunque con el reflejo Se ve un poco pestoso Pues Tiene experiencia doble ¿Vale? Durante creo que son 15 o media hora Me refiero a 15 minutos media hora En principio yo tomo este Que es el sin azúcar Pero los normales también lo traen La mayoría lo traen Y viene un código en la chapa Que tú lo metes Y tienes puntos breves en el juego Y en parte pues eso Aprovechando que están haciendo Esa especie de asociación Este año Activision y Monster Pues se han querido portar bien conmigo Y me han mandado todas esas cosas Incluida la nevera Que la verdad es que era una cosa Que quería hace mucho tiempo Y se le agradezco muchísimo a los dos Así que estoy encantado de la vida Yo como os digo Voy a seguir dándole caña a Call of Duty Eh... Vais a tener siempre Call of Duty en el canal Los domingos puede que alguna vez Os suba algo de variedad O lo que sea Pero en definitiva eso Simplemente que sepáis Que bueno A mí no me han pagado nada Por hacer el video ni mucho menos Simplemente me han enviado la caja Y yo evidentemente Lo agradezco muchísimo la verdad Porque es una cosa Que es una maldita pasada Y ya os digo Si la gente que me estaba preguntando Otro día en el directo ¿Por qué tienes puntos dobles? ¿Oki? No sé qué Pues será por esto Porque yo suelo tomar Monsters ¿Vale? Más allá de que me hayan enviado la caja Pues porque yo suelo tomarlos De vez en cuando Y bueno Pues que vienen puntos dobles Durante un cierto periodo de tiempo Y es acumulativo Se canjean en una web de Monsters Y pues cuando lo canjeas Hay una especie de barra Que va subiendo como de tiempo Y puedes meter varios códigos a la vez Para ir acumulando experiencia Y cuando vas jugando Se te va gastando Pero tienes puntos dobles Con lo cual se sube mucho más rápido de nivel Por eso veis que hay mucha gente Que ha subido muy rápido de nivel Porque ha pillado chapas a saco Y aparte de jugar mucho Pues ha subido el doble de rápido Entonces eso Nada más gente Lo he dicho Espero que se hayáis pasado muy bien Durante este vídeo Si os hemos dejado vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós